¡Eh! Gia, entonces usted está tranquila porque Moisés, claro, se ausentó, pero por un motivo muy válido, ¿no? Sí, claro, yo entiendo que tiene, ya tenía programado este viaje, y bueno, tiene que hacer cosas, entonces estuvimos en comunicación, como él bien lo comentó, el fin de semana, y bueno, pues te digo que descubrí que más allá de ser un tigre, como dice, yo creo que es un gatito muy tímido, un pato de amor, un mía, un mía, un mía, un mía, un mía, un mía. Oye, no, pero la parte que más me gusta es que ya tiene el carro aquí, puedes pasar por Gia, llevar las citas, llevarla a pasear. De hecho, de hecho, la traje. El mariachi pueden ser los cupidos, los sube todos en el carro. De hecho, ya ella se montó en mi carro y... Vi las fotos tomadas de la mano. Y ella puso todas sus canciones. Como buen copiloto, me dejó poner y elegir la música, entonces yo le puse la canción que me gusta. Sí, entonces esto será un... Rafa, pues, es la verdad que me prometió mucho en la primera cita, y yo no vi nada de eso, entonces le voy a dar la oportunidad para que lo haga en la segunda cita. Esto pinta para un romance largo. Mancha tu imagen, me perdí, yo soy.